Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Señoras y señores, a partir de este momento, sus hormonas y sus sentidos se activarán al cien por ciento. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como cada jueves y en punto de las 8 pm, a este su programa cómico, mágico, no musical, Compadres Bar, el programa más irreverente de Guanatos FM. Los dejamos en compañía de sus compadres Abraham, York y Jimmy. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas noches, ¿cómo estás? No hay problemas con la prosa también. Acabamos de llegar. Quería presumir que estaba más flaco el güey. Sí, no. Se hizo la lipo. Sí, me hizo la lipo. Sí notaron, ¿no? Que la hace, bueno, el programa... Ocho días con una dieta rigurosa. Sí, pero... Sí, no, es la verdad, güey. Manga gástrica. El sugar le pagó la lipo. Y sí, ya. No, mira, quería conseguir un vasito, compadre. ¿Y mi vasito? ¿Ya me lo tienen? No, consiguió la lipo en vez del vasito. Se agarró buen sugar. Se agarró un buen sugar en vez de... No, y luego mi bigotazo, ¿también ya lo vieron? No, sí, ya te estamos viendo. Abos, porque dicen que atrás de un buen bigotazo está un... Soporta. Soporta, persona. Soporta. Así que, bueno, pues el día de hoy, este, tenemos un programa muy especial. Yo creo que no se dieron cuenta que a veces los programas fueron grabados, ¿verdad? De los pasados. Yo creo que no. No, no, no sé por qué siento que tenemos como un mes que no nos veíamos. Tenía como... Fueron grabados en vivo. Sí, no, fueron grabados en vivo, pero... Pues yo, no, yo creo que no se notó. Pero bueno, el día de hoy estamos totalmente... Precisamente estábamos dando tiempo para que se repusiera de la Lipo. Sí, de la Lipo. De la Lipo. No, es que me internaron. Ah, sí. En un centro de rehabilitación. Pero salió más blanco el cabrón. Ay, pero... ¿Ahorita vengo? Va a ir a recibir a nuestra invitada y ahorita viene aquí. Este, bueno. Entonces, estamos aquí ya preparados. Los invitamos a que participen con nosotros. Ah, mira, ya llegó aquí. Hola. Este, bueno, el día de hoy tenemos aquí a una invitada, nuestra amiga Fernanda Larios. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Aquí está. ¿Cómo estás, Ofer? A ver, Fer, pues vamos entrando en materia. Vamos entrando en materia. Platícanos. Para los que no conocen de Fernanda, que nos diga ahí su... ¿A qué se dedica? Pues tiene esto. Chau, a ver, platícanos. Tengo, bueno, soy, me llamo María Fernanda Larios Contreras. Tengo 22 años y soy peleadora profesional de artes marciales mixtas. Déjame verlo para acá, compadre. M, M, A, sí. No se me voy a entojar dar un chingazo ahorita a alguien y... Que se desquite, no sé, con otra silla porque está cabrón. No, ¿qué tal, compadre? Yo estuve viendo por ahí varios videos, dije... Sí, no, yo estuve viendo varios videos y... Dije, no, pobre novio, ¿se porta mal? Muy bien. Oye, compadre, pero su novio, ¿sabes qué? Que su novio también, compadre, imagínate, una pinche discusión. No, no, pero... Se va a poner sabrosona, ¿no? Por ende, por ende, sabemos quién va a ganar. Sí, no. Compadre, si nuestras mujeres no saben pelear y ganan. Ahora, ahora sabiendo pelear, compadre, imagínate. Ayer, Fer, platícanos, ¿por qué dedicarte a esta disciplina del MMA? ¿Por qué? Ay, fue algo muy raro. Toda la vida he hecho deporte, inicié con natación. Después fui clavadista, varios años también. Y al entrar al MMA, lo que más me gustó es que trabajas absolutamente todo. O sea, es un deporte demasiado completo. Siempre he sido fan, pues, del deporte. Y más que nada, es muchísima la adrenalina. O sea, el subirte a pelear, desde entrenar, es mucha adrenalina. Entonces, eso fue lo que más me gustó. Este, que todos los días vemos algo diferente. Como son varias ramas de deportes, siempre tenemos que ver algo diferente. Entonces, está muy padre que siempre es un reto. Así lo conto, a las viejas. Buenas para la adrenalina, porque son buenas para tirar chingadas. Las mejores peleas son las de las mujeres, la verdad. ¿Cuál fue la última pelea? Fue en marzo, creo que fue el 13 de marzo en Miami. ¿En dónde? En Miami. Peleé en Estados Unidos. O sea, no tenemos a cualquier invitada. O sea, para que veas. Los invitados siempre vienen de allá. Si recuerdas también cuando fuimos a la maestra que vino también. Venía de Las Vegas. Y a la menina de Zapopan. A la menina de Zapopan. ¿Qué sacas a Alan, güey? ¿Qué te enamoró de Alan? Alan, te mando corazón bien. Alan es el que le ponía a la hipó. Ah, sí. Ahí salió. Bueno, ponemos en contexto. Alan vino. Alan es su pareja. Sí. Vino de... No. Vino el mes pasado. Pero es muy buen amigo, sí. Sí, vino por lo de la... Estuvo aquí porque fue lo del mes del orgullo. Del orgullo. Entonces, estuvo aquí este... Alan. Y aquí se puso peluca y todo el asunto. Sí, no, nos pusimos bien. Sí. Es cierto. Es cierto. Es mentiroso. Oye, los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya saben, la página de Facebook. Compadres Bar. Ah, o también pueden mandar su mensaje de voz o de texto al WhatsApp. Pero mensaje de voz no vayan a mandar un podcast. Sí, no, no. Un podcast no, no, no. Mensaje de voz corto al 3317-280113. Y el buen Israel que está ahí en los controles nos manda los mensajitos. Ya saben. Yo tenía una duda y una pregunta. Échale. Dime, dime. O sea, tus papás, tu familia, ¿no les causa así como que conflicto que te dedicaras a esto? Sí, no, cien por ciento. Somos dos. En mi familia, mi hermana y yo somos niñas. Y cuando yo le dije a mi papá de que no, como tú eres mujer, las mujeres no hacen eso, la verdad, le digo, pues bueno, déjame para defensa personal. Y yo, ok, está bien. Entonces me dijo, pero no quiero que compitas, no quiero nada, nada de competencia, no quiero que te metas en eso. Y ya está bien. E inicié mi primera competencia fue de jiu-jitsu. No son golpes, son llaves en el piso. Ajá, y me dijo, bueno, está bien, solo porque no son golpes. Eso no suena mal, ¿eh? Está padre, ¿no? Está muy cool, está muy cool. Entonces, este, así quedó y después fue subiendo. Me cambié a otro gimnasio, este, cambié de gimnasio, entonces ahí era un poco más profesional. Entonces ya, la primera vez que peleé fue aquí en la Coliseo. Fue una pelea de kickboxing, fue amateur, este, y le avisé y no pudo ir por el trabajo. Pero cuando debuté profesional fue el primerito que fue. O sea, mi papá, me llegó de sorpresas, me apoyó y todo, pero no les pareció. Mi mamá, como ella fue lo que nos inculcó el deporte, dijo, pues mientras haga deporte está bien. El problema fue cuando me salí de la escuela. Porque estaba en la universidad y les dije, ¿saben qué? Yo no me quiero dedicar a esto 100% porque es muy demandante, además. O sea, yo entreno de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. ¿Sabes? Hago 4 sesiones al día. Entonces, este, la escuela no. No, pues ya no hubo tiempo. Ajá, entonces preferí darle prioridad a eso. Y ahí sí fue cuando se me vinieron encima de que como la escuela, este, para mi papá el estudio es de que lo más importante y así. Y ya hablé con ellos, no les gustó, fue un problema, pero ya después como que les expliqué cómo estaba, salió mi contrato para pelear en Miami. Y ya vieron que la cosa era más en serio, que ya, pues ya te pagan. Entonces dijeron, ok, te vamos a dar chance, a ver qué pasa unos años y vemos, a ver qué pasa. Ok, oye, nos dices, cuando debuté, ¿cómo te fue en el debut? Bien. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Fue raro porque normalmente en una carrera de pelea, pues haces una carrera amateur, ¿no? Larga para agarrar experiencia, para que no te pongas nerviosa con el público, bla, bla. Pero conmigo fue diferente, solo tuve una pelea de amateur. Amateur. Y me fue bien esa pelea, este, la gané. Y cuando debuté en profesional, este, también gané, gané en el primer round por nocautécnico, por la cantidad de golpes. O sea, se le diste un chingadazo. Ajá, y la derribé, fue un derribé. No, no, no. A ver, ¿cómo estuvo el asunto? A ver, no, lo puedes decir gráficamente. No, mejor buscamos el video, güey. Suéltale chingadazo, él está acostumbrado, tú suéltale el primer mal asunto. ¿Dónde fue? A ver, como más o menos en dónde. Ella conoce a mi esposa. Tú déjate querer. Güey, conoce a mi esposa y sabe que mi esposa no me golpea. Ay, ¿qué tiene? No, pero bueno, para los que no la están viendo. No, no, que no, no, no. Que no lo haga gráfico, güey. Que no se pique, que no se pique. Bueno, para los que no están. Fue un derribo. O sea, la derribé, la tiré al piso y son golpes. También se valen golpes en el piso. O sea, la tumba si la esturta. Y le pegan. Ajá. Y ahí, como se dejan de defender, pues paran la pelea. Y fue, digo, fue raro porque no tuve pelea amateur. Entonces fue pro y cada vez fue más difícil. O sea, son retos más difíciles. Y fue al principio de mi carrera fue difícil por lo mismo. O sea, toda la gente con la que yo había peleado. Quince peleas, veinte peleas. O sea, yo tenía una pelea, dos peleas. Entonces fue difícil, pero ahí lo hemos sabido manejar. Algo así me pasó a mí de niño también. Pero me tumbaba mi hermano, güey. Y mi mamá me surtea chingadas. Por güey. Agárramelo, agárramelo, cabrón. Me tumbaba mi hermano y me surteaba. Yo era bueno para atletismo, güey. Corría en putita y me agarraba mi hermano, güey. No, güey. Bueno, mira, vamos empezando con los saluditos ahorita antes de que se nos empiecen a ir. Saludos, compadres de la Colonia Santa Térez. Saludos. ¡Saludos! A la invitada de parte de Ricardo Mendoza. Me tomaban saludos. Saludos. ¡Ay, valero! A ver, ¿por qué no mandan saludos a nosotros? No, cabrones, luego, luego. Valeria González. Saludos a la invitada. Las mujeres somos luchonas y guerreras en el deporte. Saludos a los compadres Bar. Gracias, Valeria. Héctor Rojas. Saludos para el programa. Saludos a los compadres Bar y a la invitada. Buen programa y entrevista. Gracias. A ver, ¿qué va a echar en el Facebook? Porque veo que hay... Por acá dice Sergio. Sergio dice que... Saludos a la invitada y que le hagamos preguntas. Las referentes... No, güey. ¿Cómo deben hacer? ¿Qué? ¿Cómo le pueden hacer llaves a los maridos? O sea, Sergio... ¡Ay, ¿ya sí? No, más bien yo pensé que... No, pero, bueno, ¿de qué tipo de llaves? Hola, buenas noches, compadres. Saludos a todos y en especial a Fer. Fer, muchas gracias por estar ahí, por compartirnos. Y sabes que te quiero mucho. Soy Mayra. ¡Ay! Muchas gracias. Cabe aclarar que la invitada del día de hoy es por parte de mi mujer. Entonces, si no, no hubiera venido. Y la Mayra quería dejar huella. ¡Ah! ¡Nunca me mandó mensaje de audio! Mamalona la morra, eh. Ay, déjame... ¿Cómo faltó para decir? Déjame... ...manifiesto. Que por mí está ahí. Es mi amiga. Es mi amiga. Si no fuera por mí, no tiene la invitada. No, gracias. Bueno, para los que no están viendo a esta muchacha, básicamente, bueno, les voy a decir cómo es el asunto. Este, porque muchos nada más nos escuchan. Es que muchos nos escuchan en Spotify o no ven el video. Sí, no nos están viendo. Pues así como la escuchan y hablar, así está. O sea, delicadita, guapita, bonita. ¡Uy! Sí, Fernando, las técnicas, porfa, porque ya me lastimé la rodilla. ¿Vale? Sí, Fernando, las técnicas, porfa, porque ya me lastimé la rodilla. Que no sea técnica. No, 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 no. No es caso, no es caso. No, 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 no. Bueno, a lo que voy. Quien viera que da chingadaso, salgo, cabrón. Hola, morra. Se va a ver. Se vale presumir. Sí. Sí, ya miré los videos. Porfa. Pero, a ver. Fíjate que... Aquí la cámara, que se vea. Para que los que están viendo la conozcan. Es que están viendo el cine y para que te vean. O sea, la ves, quien la ve en la calle, ve, quien la ve en la calle y la ve. No, ven. Que la vea el pinche chacal. La vea el pinche chacal, güey. Oye, sí, güey. No, el pinche chacal no sabe, güey. Gracias. Bueno, ¿hasta qué tipo de piropo para aguantar también, güey? Sí, 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 sí. No, pero es que... Imagínate un mal piropo que le rompa su cara a uno en media calle. Pero, y que fuera... Bueno, pero creo que ya últimamente se ha dado mucho... Yo, que esto... Me gusta mucho lo del MMA, lo empecé a ver, este... Lo de la UFC. A mí me gusta la UFC, la de... Ah, tienen compas que fueron, porque llevan también a mi hijo, no hace un buen rato que fueron. Tengo un buen amigo que practica eso. Inclusive creo que estuvieron ahí en el mismo gimnasio. Estuve viendo ahí tu gimnasio. Se llama Samuel. Samuel Abraham es chileno, él. Ok, ok. Sí, si lo ubicas. Ah, es que, ¿sabes? Yo creo que yo no estaba aquí. Él es más de Jiu-Jitsu. Estuvo chileno al gimnasio, pero no recuerdo mucho. Bueno, él ya tiene mucho aquí en México. Y este, también practica eso y... Y realmente estoy viendo ya las peleas últimamente y a todas las veces dices, oye, güey, ¿qué hace ahí? O sea, ¿cómo? ¿Por qué se agarra la chingada? Sí, no me manches. Sí, no. No, sí, se ve bien delquerita. No, sí, o sea, en realidad. O sea, te da el pinche gatazo bien al revés, ¿no? Sí, no. Oye, yo pienso que hasta le pasa lo mismo cuando se enfrenta, más cuando le dicen, este, tu, no sé, ¿cómo se puede llamar? Tu récord con quien vas a pelear, y luego la venía tres peleas, sí, y luego la ven que sale. La primera pelea, no creo. Sí, no, pues es que las ves. Yo iba a pelear a Mateo. Sí. Oye, bueno, pero en el ámbito acá amoroso, por ejemplo, tú te presentas, hola, ¿qué tal? Soy culanita y te puedo partir la madre, ¿o cómo? ¿O cómo sería el asunto? No, bueno. Bueno, vamos a ser sinceros. Si yo te me lanzara a ti, a mí sí me gustaría eso, güey. No me voy a dejar salir con, hablándome así de bonito y luego de repente, toma la pieza. No, 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 para nada. Pero, pues es que es raro porque, pues, no llegas y con toda la gente, ay, yo soy esto, pues no, no. A mí no. Me gusta. O sea, me gusta que me pregunten y ya. Y más porque. No, 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 una vez sí me pasó algo muy raro. O sea, no, pues sí, raro, a un ex. Yo entrenaba, este, tenía muy poquito. Dime que le partiste. Sí, pero no, o sea, pero accidentalmente. Qué bien. Pero fue accidentalmente porque. Porque yo me lo entendí. No, sí. Estábamos jugando, este, estábamos en la prepa, era un ex de la, de la prepa y lo tiré y pues él no sabe caer, te enseñan a caer. O sea, entonces él metió el brazo y la clavícula se le zafó. Y de repente, así, me duele, me duele y el día siguiente así chueco. Y ya pues el siguiente, o sea, el otro día ya con cabestrillo de que, pues no, me bloqueé la clavícula y yo. Y sí, y ya desde ahí no, mi novia pelea, entonces está más fuerte que yo. Entonces no lo puedo activar. O sea, imagínate una pincheca, estaba parejona la cosa, porque ya entran los dos, pero se entrenan juntos a huevo. Pero imagínate. Claro, está padre. Si te acuerdas así, por ejemplo. Yo también quise entrenar con mi mujer y se chingó la rodilla. Salió mala llave. Salió mala llave, pero la cirugía me salió. Y en cuanto a, nos comentabas que entrenas a veces desde las siete de la mañana hasta las nueve y cacho. Me imagino que aparte de eso es una disciplina muy cañona en cuestión de los alimentos. Te privas a lo mejor de vida social también de repente. Sí, yo creo que ahí, ay, yo no, o sea, sí me pesa porque pues mis amigos y así, ¿sabes? Pero pues sé que es un sacrificio que a largo plazo va a traer recompensa. Pero sí, yo en la prepa salía muchísimo, era de fiestas y fiestas y fiestas y así. Y en cuanto entré a la, o sea, ya como a lo profesional, fue como, yo ya no me puedo desvelar. O sea, si yo me desvelo, ya el domingo no me alcanza para recuperarme, ¿sabes? Entonces, es sacrificar toda mi semana de entrenamiento. Y aparte acá, o sea, si tú vas cansado, así, a mi compañero no le importa. O sea, él te va a pegar, él te va a... Y pues a nadie nos gusta que nos peguen, ¿sabes? Entonces, este, sí ha sido... Yo ahorita ya no tanto, al principio sí me pesó un poco la vida social, pero me he dado cuenta que pues las personas que realmente están te aceptan como eres, ¿sabes? Entonces, mis amigas con las que yo sigo conviviendo me preguntan, oye Fer, ¿tú qué puedes comer, a dónde quieres ir? O sea, porque se preocupan, ¿sabes? Más porque lo de la comida... Se acoplan a ti. Exacto, exacto, se acoplan mucho a mí, porque con la comida, por ejemplo, para pelear, tenemos que bajar de peso, y yo ya tengo pelea el 2 de septiembre, y yo de esta semana al 2 de septiembre son 11 kilos los que tengo que bajar. Entonces, o sea, es de que el nutriólogo no puede nada ni, o sea, a veces uno cree que son cosas como fitness, la fruta o así, no, o sea, todo es contado, la carne es contada, carbohidratos, contado, para mí eso es lo más difícil, a veces entrenar, digo, ok, sí, me tengo que levantar muy temprano y me duermo tarde, pero pues al final de cuentas estoy haciendo algo que me gusta, pero la comida, no, o sea, yo soy súper tragona, súper tragona, entonces ya cuando es así de estricto, es lo más pesado. Oye, Fer, pues me tienes que compartir esa dieta porque yo voy a la P en octubre y también quiero bajar como 11 kilos. A ver si lo andamos llegando. ¿Queremos bajar más o menos? Es Simón. ¿Cómo ves a mi compadre? Es el aviso bueno. Aprovechando ya que estoy aquí. No, ya la trae en octubre. Tienes tiempo, tienes tiempo. Hay chance, hay chance. Te queremos. En septiembre. Te puedes consolar con cariño nada más. Hay un mes más para bajar, a lo mejor me chingo un tiro. Bueno, hombre, si lo logras. Si lo logras. Sí, como se vale, se vale soñar. Sobre todo, este, viviendo. Dejar de beber. Dejar de beber, no, acompaña desde ahí. La cerveza me hincha. Es lo primero. Es un sacrificio muy quebrón, pero bueno. Bueno, vamos a aventar salud porque luego se nos empiezan a ir. Buenas noches de parte de Cheta Pizzería. Saludos a la invitada. Gracias. Ahora, si quieres anunciar, ya tenemos anunciantes. Ya están, ya están, ya están. Pero también es. No, ahí están. Ah, también. Ah, ahora. Ah, no lo había visto. Ah, mira. Ah, sí. Por acá nos preguntan que si desde niña ya eras así como que... No, fíjate que no. O sea, yo inicié con natación. Siempre hice deporte, pero de combate nunca. Nunca hice deporte de combate. Al principio fue difícil porque yo entrenando lloraba porque no me gustaba que me pegaran. O sea, yo decía, es que no, no me peguen en la cara. O sea, es un proceso, no es tan fácil. O sea, el hecho de que... No, no porque de eso vivo. Sí, no es fácil. Entonces, es un proceso difícil el aceptar que alguien te pegue. ¿Sabes? O sea, no es normal. Sí me quedó como que incluso, o sea, ¿cómo brincaste de la natación a esto? O sea, creo que eso sí no me parece. Es que no se parece ni tantito. No, nada, nada. O sea, toda la gente se sorprende que qué haces ahí. Pero yo lo hice más que nada. ¿Viste chingadasos y dijistele aquí estoy? No, ni siquiera eso. Eso, o sea, yo lo hice más por la parte como física. Siempre, cuando era chica, sufrí de bullying. Entonces, porque enclavados, pues a las niñas eran bien delgaditas y yo no. O sea, yo no estaba igual. No era una niña con obesidad, pero tampoco estaba igual de delgaditas que mis compañeras. Y yo sufrí mucho bullying por eso. Entonces, a mí un amigo recuerdo que me dijo, esto te va a ayudar muchísimo. Es un deporte muy completo. Está muy cansado, bla, bla. Eso te va a ayudar. Y sí, o sea, pero yo, o sea, ese fue como mi entrada, ¿sabes? O sea, el yo querer sentirme a gusto conmigo misma, el lidiar con ese bullying. Ah, se vamos a sincero, darles en su madre a todos los que te hacían bullying. ¿Y esa de la que te gusta que dijiste de qué soy? Yo creo que fue en mi pelea, bueno, en la década uno. Fue cuando yo dije, ok, esto me gusta porque soy una persona que le gustan los retos. Oye, y más cuando viste que le diste el honor al primero. Sí, sí, y todavía yo creo que mi pelea, la primera vez que peleé en Estados Unidos fue cuando, o sea, realmente, me acuerdo que salí y le abrí la cabeza a la chava. Y yo salí con mi novio y le dije, no inventes, o sea, neta, qué padrecito pegarle a alguien. De verdad, es mucha, mucha satisfacción. Y el novio así de, ah, no, 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 y más chingón romperle la cabeza. No, de verdad, sí, yo le dije, o sea, es que yo sentí la sangre y le dije, como los tiburones. Mira, pide tanta adrenalina y a mí eso me encanta, me encanta. ¿Cuál? Sexo débil, ya no hay sexo débil, o sea, ya. Te imaginas en la madrugada el bata te da, ¡ah! ¿Cuánto lo quieres? Sí, bonita. ¿Cuarto separado, no, mames, sí, no, a huevo. No, manches. No, qué... Oye, y dentro de la disciplina del MMA, me imagino que tienes así como que alguien, así una figura, digo, todos tenemos una figura así, por ejemplo, no sé, los boxeadores, todos quieren ser como el Canelo, o como Julio César Chávez, tú así como que te identificas... No me voy a decir que es como Laval y Juárez, ¿eh? No, no. Te identificas siendo así como, o llegando al nivel de alguien en especial, ¿cuál es tu básico que tú digas, ah, me motiva a hacer así como que igual que está tal o cual combatiente? Y aquí en Jalisco tenemos, por ejemplo, a Alexa Grasso. Ahí está Alexa Grasso, Alexa Grasso, yo como peleadora es una persona que admiro demasiado, es súper disciplinada, súper dedicada. ¿La conoces, Alexa? Sí, entrené con ella, mucho tiempo entrené con ella, realmente cuando me cambié de gimnasio, entrené en su equipo varios años, y fue por la universidad realmente que me tuve que cambiar a otro gimnasio más cerquita, y me gustó más porque es un enfoque un poquito diferente. Entonces, a mí lo que, Alexa, te digo, a mí lo que yo más admiro de ella es su dedicación, y yo trato, o sea, de cada día, pues no es fácil levantarte todos los días temprano y una friega y el dolor y todo, pero yo admiro mucho de ella eso, ¿sabes? La constancia, la dedicación, el trabajo duro que ella ha demostrado. Y más allá de una persona, yo creo que es como una meta que todos tenemos, que es llegar a una liga grande como UFC, como Bellator, como está LFA, está PFL, que son ligas. ¿Ahorita actualmente estás en una liga? Sí, se llama Combate Global. Ah, ok. Se llama Combate Global, y es muy buena, a mí me encanta la liga ahorita en la que estoy, pero siempre pues hay más, ¿sabes? Sí, 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 o sea, te ibas en la UFC en algún tiempo. A mí me gustaría entre las tres, que sería PFL, UFC o Bellator, que son ahorita de las mejores del mundo. ¿Le dijiste uno, dos, tres? O sea. En orden, no, 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 realmente. Cualquiera de las tres. Sí, cualquiera de las tres estaría. Yo creo que a lo mejor UFC es la que ahorita tiene como que más rebueno. Sí, en, 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 exacto, mediáticamente es la más fuerte, entonces, este, está, para mí, pues, yo creo que todos los peleadores queremos llegar a este, a UFC, ser campeones de UFC, y es como... Ya no lo vas a ocupar, ahorita, desde que saliste aquí, ya, ahorita, todo México y el mundo. Ahorita vas a recibir una... De hecho, mira, ya. Ojalá, ojalá. No ocupas de eso. Ya le mandé mensaje al Donald White. Tú tranquila. Mira, saludos a la mera medalla de la chancla, feliz de ver y escuchar a la invitada de lujo. En lo personal, tengo poco de ver esa rama de deporte, pero me encanta, después del triunfo de Brandon, bueno, ahorita ya... Ya le dieron... Ya le dieron ese mar, pero bueno, sí, había, antes había ganado, y de Alexa, pero a partir de hoy, tiene una nueva fan, este, más, Fernanda. Ah, muchas gracias. Oye, y, y, y tus, tus combates, por ejemplo, si la gente que nos está ahorita viendo y te está conociendo, ¿dónde los podemos ver? ¿Dónde podemos seguirnos? Ahorita, este, la mayoría de mis combates están en YouTube. Totalmente en YouTube. Están en YouTube, hay uno que está en Vix Plus, este, pero nada más es uno, todos los demás los pueden ver por YouTube, y mis, las próximas peleas las pasan por TUDN y Univision en Estados Unidos, en Eurosports, en, en Europa, y en, aquí en México, ay, cosa, es una, ay, se me olvidó, pero es una, es una liga, es otra liga diferente, este, solo que se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero eso se lo puede, lo se publica, la empresa lo publica en, en, en Instagram, o yo lo publico en mi Instagram. Va, bueno, va para echando. Sí, manden, danos tus redes para que de una vez. En, en Instagram estoy como Fernanda, y en bajo, Larios, y en bajo, Contreras, MMA, y en Facebook estoy como Fernanda Larios. Ahí está, para que le pisen a ver. Están pendientes de sus combates, porque la que sigue va por un knockout técnico. Sí. ¿Tu siguiente pelea qué es? Es de, igual, nomás de, una pelea, o ya vas por algún... Este, no, primero te tienes que rankear en la empresa, porque, pues, somos muchas. Somos muchas en la, en la categoría, y yo voy empezando, yo apenas entré el año pasado, o sea, hay gente que va, que tiene años, este, peleando ya ahí, pero ese, es el punto, irte rankeando para, eh, finalmente pelear por el cinturón de, de la, de la categoría. Oye, Fer, ¿lesiones has tenido hasta ahorita? Sí, tengo una operación en mi rodilla derecha, de mi discos. Ay, esa rodilla, voy a tomar lata. Sí, entrenando. Es muy común que en esa, en esa disciplina en la que te... Sí, es muy arriesgado, realmente, es muy arriesgado, y más porque, por ejemplo, para pagar un seguro es difícil, porque no cualquiera te queda segura. No te estoy dando la arma, ya no puedo ni subir las escaleras. Bueno, a pesar tú por la edad, creo que ya. Por la edad, pero te estoy diciendo, ya no puedo subir las escaleras. A lo mejor la del incendio, la andas librando. Aparte, la parte tuya nomás ahorita te dan un seguro, pero con años de terceros. Ya que tu modelo ya no da para más, güey. Sí, no, ya. No da para más. Sí, el deducible, imagínate. Sí, no, pues es que... No, pues tampoco, son treinta y ocha añitos. Ya puedes ir por placa. Sí, para no pagar. Bueno, tenemos más saludos, Rosa María, saludos del enclaustramiento de mi casa. Y saludos a la invitada. Este, anda amarrada la rodilla. Esa rodilla. Está de moda la rodilla, no sé. Saludos, César, de Diablos de Jalisco. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Saludos al canal César. Buenas noches, compadre Bar. Son los que tengo yo aquí. No sé si hay más, porque luego se nos empiezan a barrer y... Ya. No sé que no mandamos a los... Chale, compadre, tienes allá. Acá hay un saludito. Creo que ya lo vi, es de Sergio, que quiere saber de una llave para su marido. Entonces yo creo que tiene una llave a Sergio. Había negado muchas veces, pero bueno. Ya salió de clóset, ya dice que le quiere hacer una llave a su marido. Ay, chiquillo. Sí, quiero prender una llave, pero pues... Mira, vamos a... Doble candado. Que cheque las redes de Fer y ahí que busque una llave a la que más le guste. Si nos quiere ver violencia, pues nos acabamos. ¿Cuál sería la indicada? No sé, pero pues es que dices que las de Jiu-Jitsu yo he visto que se agarran acá dos, tres llaves chidas. Entonces es que le agarren... ¿Cuál es la disciplina que más te gusta del MMA? Ay, del MMA, que es una pregunta muy complicada porque realmente disfruto hacer todo. Más bien, yo creo que me iría como por la que más se me dificulta, que es la lucha. La lucha olímpica es lo que más se me ha dificultado. Entonces, porque realmente de verdad me apasiona muchísimo lo que hago y todas las ramas me gustan. Me gusta hacer absolutamente todo, pero la que más se me ha complicado hasta ahorita es la lucha olímpica. O sea, que te dices, aquí soy como pez en el agua, aquí no tengo rival. Yo creo que por el momento es en el boxeo, en el striking como tal, y el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu también me siento muy cómoda. El Jiu-Jitsu es muy complicado, ¿no? Es complicado, es como el ajedrez, o sea, realmente tienes que pensar mucho. Muy táctico. Es muy táctico y de fuerza. O sea, todo el tiempo tienes que estar apretando. O sea, es una lucha, ¿sabes? Constante. Entonces es difícil también. Tú también no puedes hacer eso y ya no aprietas nada. Ay, perdón. Ah, estamos al aire, ¿verdad? Chicano. Vamos a un corte y regresamos después del comentario tan agradable. Perdón. Mira, tenemos, dice Mayra. Eres una niña super activa. Creo que necesitamos algo que estuviera a nivel de tu energía. Se nota que... Que me conoce. Sí, ¿no? Qué bonito. Sí, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Ya saben, mánden sus mensajes a través de nuestras redes sociales, la página de Compadres Bar o a través de el WhatsApp. Vamos a un corte y regresamos. Porque ya no... El Senado de la República convoca el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2023. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx. Senado de la República. Sexagésima, quinta legislatura. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café. Todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena. Donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.network. Escucha reflexiones y canciones con Enrique Vidrio. En Enrique Vidrio Radio, una estación de guanatosfm. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de guanatosfm. Soy tu servidora, Rosa Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones. Aquí, en Rossi Hernández Radio, un concepto de guanatosfm.network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, acá en Guadalajara. Y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM Lo que callamos los agentes de seguros. El espacio donde se dice la neta de los seguros. Que además de aprender, está súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdan. Ya sabes, ya sabes. Estamos de regreso. Sí, no, estamos... Entre amigas. Ahí está. Entre amigas y un... Ahí está, mira, ya. Ahí está la invitada. Pues regresamos aquí con nuestra invitada de lujo, Fernanda... Larios. Larios, pero este... Tienes ya alguna así como, ya ves que por ejemplo, Mariana, la Barbie Juárez. No. Fernanda, que este... No tengo. Y si te bautizamos. Sí, hay que poner. Es que a mí me gustaría algo así bonito y todo, se ponen cosas bien rudas. Sí, pues no. Siento que no van conmigo. No, pues no. Es que realmente no. Fer, las puños rosas. Las puños rosas. Entre bonito y acá, ¿no? ¿Cómo sería? No sé, Fernanda. No, los tipos de ser, la princesa Larios o algo así. Es que no. Sí, a mí me gustaría algo así, pero normalmente pues te lo ponen los... Este, en la empresa donde trabajas o la gente. Sí, pues ya ves que así los anuncian, ¿no? Sí, 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 los comentaristas. Entonces, aún no me han puesto ninguno, entonces me piensas... A ver, Fer, y por ejemplo, aparte de tu novio, ¿a quién no... Que digas tú, tengo ganas de darle un chingadazo con esta persona? A ti, güey. A ti, güey. A alguna que digas tú, a ver... Hace cinco minutos que se está aguantando la pelea. Que digas tú, no, pero que digas, tengo ganas de sonrajarme. Una buena pelea, pues, vaya. Pues, realmente, no, todavía no. La verdad, no... Contra alguna contrincante que te quieras, así, ¿qué digas tú? Ay, no, no, realmente no. O sea, es raro, porque hay gente que sí, que sí dice, ay, yo quiero, pero no, yo siento que es mucho como el respeto que le tengas a las personas, ¿sabes? Entonces, yo respeto mucho el trabajo de todos los peleadores. O sea, la que te pongan tú nomás más y le rajas todo. Sí, totalmente, totalmente, sí. Sí, no me gusta pedir por lo mismo, ¿sabes? Yo creo que respeto al trabajo que hacemos cada quien. Entonces, es como retar. Y pues, no. No, tú faltales el respeto. No, es que una cosa es eso y otra cosa es... Porque, o sea, arriba de la jaula el respeto se va, ¿sabes? Ajá. O sea, arriba, pero no. Oye, qué bueno que tocas este tema. ¿Cómo van eligiendo en la empresa los combates? O sea, te van poniendo con quién, contra quién o... Sí, en la empresa en la que todos trabajamos, pues, tienen un matchmaker. Y tenemos un representante. El matchmaker es el que hace las peleas. Ah, ya. Entonces, él conoce a muchos peleadores. Él es el que trabaja dentro de la empresa. Por ejemplo, yo en Combate Global. Y dice, ok, mira, yo creo que entre ella y ella es una buena pelea. Porque tienes que vender las peleas. Tienes que sea una buena pelea para que la gente las vea. Esa es una. Y otra, la matchmaker le habla a nuestro representante, al manager, y le dice, oye, tengo esta pelea para Fer. ¿Cómo la ven? Porque hay veces que no te pueden mandar al matadero, ¿sabes? O sea, tiene que ser una pelea que sea pareja para que sea interesante. Si no, una pelea se acaba muy rápido o la pelea se hace aburrida. Entonces, tienen que cuadrar como muy bien eso. Ay, pero a ver, insisto, no hay una así que diga, tú esa chica vieja me cae. Sí, el huevo que en el día de hoy es que no te cae bien. Sí, no, no, no. Pero como será que a lo mejor la van a ver, no quiere comprometerse. No, 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 para nada. Vamos, y aparte me voy a poner una lagrimita aquí en el ojo. En el cantoaje después de malatra para que se dé cuenta con quién se puso. No, fíjate que yo soy como muy, este, no estoy en contra, pues, cada quien, ¿verdad? Pero no me gusta como alardear, ¿me explico? Entonces, yo llego cuando, pues, obviamente estamos todos en el hotel y te toca un careo, te toca el pesaje, te toca verla. Y yo, indiferente, o sea, a mí me van a conocer el día que me subo a la jaula, ¿sabes? Con la persona y ahí cambia la cosa. O sea, no antes, o sea, yo no soy como de, ay, de verte feo. O sea, porque la gente que más hace eso es la gente que más miedo tiene, ¿sabes? Fíjate que acabas de tocar un punto importante. En varios careos que se han visto, peladas de box, MMA y todo eso, o sea, ves al fanfarrón, ¿no? Sí, y muchas veces la hacen para vender. Saludos, Macregor. O sea, exacto, o sea, y hay mucha gente así que lo hace para vender y se vale porque es show, ¿no? Exacto, y de eso ganan. Y es un personaje que tú te creas. A nosotros, este, hace unos meses estuvimos entrenando con Henry Sejudo, mi novio y yo, y él nos dice, se tienen que hacer de un personaje. O sea, Henry Sejudo, tú lo ves en las redes y te cae mal. ¿Por qué? Porque se ven fanfarrón, esto y el otro, y lo conoces en su vida cotidiana y es otra persona. Claro que puedes hacer ese personaje y no está mal porque, pues, son vistas, es dinero y, ¿sabes? Pero yo no siento que yo, no siento que esté yo todavía en ese nivel para hacerlo, ¿sabes? O sea, siento que me hace falta un poquito de callos. A lo mejor ahorita es tu oportunidad de crear tu personaje. Así como que te caga ya la entrevista, te hartas y le sueltas un chingazo. Oye, no, porque tú se hace viral. Sí, ya, se hace viral. La vieja, la vieja, la vieja, la vieja. Estamos en la entrevista, oye, como la de Adolf Ramón, es cuando el abuelo acá le quebró a florero, ¿sabes? Ah, que se fue actuada. Oye, tu compadre acá. ¡Ije, vieja! ¡Ije, vieja! ¡Ije, vieja! ¡Pagreado! Menos mal que era un amor, ¿no? Debo aclarar, debo aclarar que hace que fue, no sé, como 15, 23 días, que fue con, ahí con mi mujer. Por eso le tienes miedo a tu vieja, ¿verdad? ¡No, no, no! Porque tiene que ir a la de fiesta. ¿Quién tiene que ir a la de fiesta? ¡Cierto, no, no! Con los saberes mandilones. Estuve a punto de decirle algo a Fernanda. Claro, si se ve que era ella. Hola, mucho gusto, te limpio los zapatos. No, 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 pasó así. Llegamos al, ayer al consultorio de mujer, me estacioné, y me iba a salir yo, ya el carro se bajó ella, porque ya era tarde, se baja, y ¿sabes qué? En lo que se nos me bajó, se baja. Y en lo que yo me estaba acomodando a estacionar, llega una camioneta y se para así, en doble fila, y yo me iba a bajar apenas abriendo la puerta y se paró, dije, ¿no se da cuenta que me iba a bajar? Entonces, en eso, sabía que se baja, y vi que era ella, dije, no, pásenle, cerré la puerta, y dije, adelante, no pasa nada, me puedo esperar. ¡Ay, no! No, 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 no. Realmente, ya no se dio cuenta, o sea, no, ya se bajó, oye, no. Ay, no, ya con eso ya le soltaría uno, pero bien dado ahorita para que se le quitara, fíjate, es malicioso. No, pero fíjate que ahorita en broma y todo ese rollo, pero creo que te cuidas mucho de ese tipo de aspectos, ¿no, Fer? O sea, de que te provoque alguien en la calle o algo, porque creo que sí te metes en un problema legal, ¿no? Sí, no, cien por ciento, cien por ciento. Sí, estás considerada como arma. Sí, como arma blanca. Sí, pero fíjate que yo tengo como un límite propio. Obviamente, pues, a ninguna mujer nos gusta que nos estén gritando, que no, pero yo me he dado cuenta que así salgas en panza, así salgas en las peores fachas, no falta quien, ¿sabes? Entonces, digo, o sea, es algo que yo no puedo controlar mientras no me toquen. O sea, a mí mientras no pasen mi espacio personal, yo no tengo, o sea, no me gusta, obviamente, pero no haría nada, por lo mismo. O sea, yo necesito que alguien me agreda para yo poder defenderme. ¿Eres muy paciente o eres así como que de las que llega el momento en el que sí explotas y dices? No, pues nunca me ha pasado, nunca me ha pasado. O sea, esas veces de las que vas a una fiesta y avientan el ramo y la señora gorda, te lo quita, no lo sueltas ni siquiera un chingazo. No, no, pues es que depende de las intenciones. Toma posolera para allá, ¿no? ¿Sabes? Depende mucho de las intenciones de la gente. Pero, por ejemplo, lo que me pasaba mucho era con mis amigas cuando salía. Yo sentía que, como ellas no se saben defender, yo era como ese protector, ¿sabes? O sea, yo sentía como eso, de que eran como mi responsabilidad, de que si algo les hacían, yo sabía que yo podía hacer algo, ¿sabes? No, y aparte yo creo que tus amigas también decían, ¿qué no saben con quién venimos? Sí, no, pero también yo siento que... No, y yo siento que también es muy importante el también como mujer darte cuenta en el lugar en el que estás, ¿sabes? Porque yo no estoy a favor del feminismo radical. Entonces, a mí no se me hace bien que una mujer, por ser mujer, pueda hacer lo que quiera. No. O sea, si yo te pego a ti, yo tengo que ser... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Alguien que nos entiende, no mames, por fin. A ver, de veras, a ver, va, 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 vamos a tocar eso un poquito más a fondo. No, claro que sí, claro que sí. Tú, ¿cuál es tu posición totalmente así? Ya escuchamos un poquito como un intro, pero así que digas tú, de todo lo que está pasando hoy en día con respecto a... Para mí es lo justo, fin. O sea, para mí es, ok, ¿quieres igualdad? Tiene que ser igualdad para los dos lados, ¿sabes? Ya, no, no más... No solo para la mujer, no, para nada, para nada. O sea, yo siento que aquí todos somos iguales y cada quien se va a ganar el respeto que se quiera ganar. Si yo quiero que tú me respetes, yo te voy a respetar, ¿sabes? Con respecto a eso, ¿tú ves en México una igualdad hacia la mujer o todavía hay una discriminación como tal? Ay, la verdad, no me gustaría como... Por ejemplo, en mi ámbito, en mi ámbito para mí es igual. O sea, yo entrenando, así como yo puedo hacer sparring con una mujer, puedo hacer sparring con un hombre, y el hombre me va a pegar, y el hombre... ¿Por qué? Porque estamos en una situación similar. Claro que son más fuertes, es obvio, es la naturaleza. Y obviamente se abstienen a no nos van a pegar con todo, pero no nos hacen menos por ser mujer. O sea, aunque quieres entrenar conmigo, entrenamos. Y es igualdad porque así tú tienes las capacidades que yo tengo, ¿sabes? Entonces, en mi ámbito, no. No sé en otros, o sea, no me quiero meter como en otros porque no tengo ni idea, pero al menos en el mío no. En el mío me respetan y yo respeto. O sea, no porque seas hombre, yo te voy a pegar más duro, o así porque yo sé que tú me lo puedes regresar. Y así yo lo manejo en mi vida cotidiana. O sea, si yo sé que yo, por X razón, un hombre me agrede y yo le pego, yo sé que él me puede pegar. Y tiene hasta cierto punto el derecho de pegarme porque yo lo estoy agrediendo. ¿Me explico? A mí las mujeres que agreden... O sea, no, claro, o sea... Después del coma. Después del coma puede que se le va el coma, pues... A mí no se me hace bien que una mujer, ay, es que yo soy mujer y yo sí te puedo pegar, y tú porque eres hombre no puedes. O sea, no. O sea, hace poquito vi en las noticias un video de que, en un camión, de que no le quiso dar la parada porque no era el lugar para darle la parada a la señora y la agarró de las greñas. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué derecho te da? ¿Sabes? El ser mujer, no, o sea, para mí, no. Y a lo mejor muchas mujeres me van a atacar y, pues, ni modo, cada quien tiene unas ideas diferentes, pero, o sea, a mí si el señor se hubiera levantado y le hubiera pegado... No, morra. Güey, tú lo buscaste, ¿sabes? Ni la ataquen, morra. ¡No, no, no, no! ¿Sabes qué es algo muy económico? Les va a tocar una pinche madrista bien, cabrón. Es algo muy económico, lo que está diciendo Fer, porque es cierto, o sea, si el chofer hubiera golpeado a la señora... Ah, o sea, hubieran ido contra el chofer porque es hombre porque es más fuerte porque... No te vas a arriesgar a eso, ¿sabes? No vas a ir buscando problemas por la calle, sin esperar a que alguien te responda. Es que te... Esa pregunta más que nada, te voy a explicar, ¿por qué? Desde mi punto de vista muy personal, yo siento que eso ya está totalmente distorsionado en el sentido de que he llegado yo a creer dentro de mis teorías conspirativas que básicamente ya todo es un show causado por el gobierno. Sí, también tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, yo siento que son muchos factores externos. Está distorsionada totalmente la causa. Sí, o sea, sí. Sí, hay muchas cosas en lo que yo te digo, o sea, yo no me considero feminista porque hay muchas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo y es eso, ¿sabes? Que el querer ser más uno que otro para mí no está bien. O sea, para mí es igualdad. O sea, debería, no lo es, pero debería de ser así. Tomen nota, mujeres, por favor, tomen nota. Para la siguiente semana tenemos a Laura Bosso. Tenemos saluditos. Soy Eduardo. Saludos a todos, en especial a Fer. Felicidades, me da mucho gusto que sigas adelante. Eduardo me estaba como mi tío. A lo mejor no sé. Ya nos están dando sugerencias de tu apodo. Sí, a ver, a ver. La arma rosa. Dicen que yo opino que le digan Fernanda Pier más linda. ¡Ay! Sí, yo también me opino que sí. O la arma rosa en vez de arma blanca, arma rosa. Arma rosa. Oscar Rojo, saludos desde la que paque para el programa, los compadres bar, y saludos a la invitada presente el día de hoy. Llega la señal para allá. Oye, Fer, a ver. No te crean. Además de todo lo que nos has platicado del MMA, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, ¿qué otros hobbies tiene Fernanda fuera del combate? No mames, de trena de siete de la mañana nueve, ¿qué trajo hoy voy a tener? No, no, pero por ejemplo, no sé. ¿Qué parte no tiene? ¿Qué parte no tiene? No, güey, espérate, o sea, ¿qué tal que yo diga me gusta cocinar? Yo creo que. Sí, sí, es verdad, sí somos raros. Me gusta ver películas, ver un libro, no sé. Es tan demandante que realmente sí trato, obviamente también como pareja sí tratamos como tener también como esos espacios, y lo que más hacemos, pues, es ir al cine, salir a comer, cuando podemos comer, o sea, somos demasiado tranquilos, realmente somos demasiado tranquilos, por lo mismo, o sea, nosotros llegamos el sábado, porque también entrenamos los sábados, y es dormir en la tarde y, ok, en la noche vemos qué hacemos, o vamos al cine, o estamos en mi casa, y vemos películas, y comemos, o sea, realmente no, o sea, nos gusta, por ejemplo, un hobby que nos gusta bastante, tenemos dos perritas, y nos gusta ir al parque, o sea, y nos vamos al parque, y eso nos encanta porque, pues, seguimos haciendo esta actividad física, sí, 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 totalmente, o sea, y eso nos gusta mucho, yo creo que es lo que más disfruta más. Sí, es como que tu momento de relax, eso me refería, o sea, porque no todo es estar ahí dando chingadazos, sí, 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 la violencia, pero... Sí, no, y a veces lo necesitas, o sea, yo creo que sí es como una, no una exageración, pero es tanto la pasión que tenemos por lo que hacemos, que realmente lo hacemos 24-7, o sea, realmente hasta el sábado en la tarde, y antes de pelear, dos, tres semanas antes, tenemos que entrenar los domingos, ¿sabes? Pero sí, por salud mental, sí necesitamos tener como ese, esa, esa, ese descanso, también después de pelear nos damos, yo no tanto, porque no me gusta no entrenar, o sea, también es como que esa parte, no me gusta descansar, y gracias a Dios, pues, en mis últimas peleas he salido, este, sin ninguna lesión, y he podido entrenarlo luego, pero en lo que sí nos damos, este, el descanso es en la comida, o sea, realmente, este, sí comemos mal, este, una, dos semanas de que comer lo que queramos, porque sabemos que es bien difícil no, no poder comer lo que tú quieres, sí. ¿Cuál es tu, así, tu comida favorita que dices tú con esto peco, así, cañón, y? Ah, ahorita, cuando no es fitness, las hamburguesas, me gustan muchísimo las hamburguesas, las hamburguesas, sí. ¿Y ustedes cuáles? Sí, pero de cuarta kilo, ¿de cuarta kilo? Pues, a ver. ¿Cuáles son las favoritas tuyas? A mí, la, para mí, la Lieburger, no sé si las, las, las conocen, están muy ricas, están en, hay unas en Providencia y hay unas en Chabultepec, a las que. Ah, es que ubicamos de la cazada acá. Sí, pero, por eso no ubicamos. Pero, realmente. Tú eres de la cazada para allá, ¿verdad? No, pero, es realmente. No, no te gusta, pues. A ver, déjenla a terminar, por favor. Sí, sí, la hamburguesa como tal, o sea, mi preferida, pues, es esa, pero las hamburguesas me gustan. Las hamburguesas. Que creas que a mí los frijoles fritos con un chile de morgue. No, sí, no, a mí, a mí, los lonches de frijoles, no, los lonches de frijoles a mí me encantan, pero ya hablando, o sea, el lonche todavía es como, entra como en lo fit, ¿sabes? O sea, pero ya fat, fat las hamburguesas. Sí, o sea, con lo que peca, ya que dice yo, hoy me he hecho de frijoles, yo soy, yo soy bien pro. Va, saludos, porque se nos van. Manuel Gudiño, saludos para el programa, para los conductores y en especial a la invitada. Miguel Torres, saludos, compadres de la colonia Mesa Colorada. Ay, ¿tienes celular? De seguro lo que se practica, una, dos, practica algo para depender de que hagan lo chingue, o... No, es que me admitió. O sea, a ver si se lo guardará, güey. Sí, no mames. O tienes caja fuerte. Saca tu celular por ratos. Y ¿cuál es el próximo invitado dentro del medio deportivo? Ah, por ahí tenemos una sorpresa. Ay, lo chas, yo no, ¿qué quieres? O sea, por aquí nos preguntan que si, por ejemplo, no sé, en un futuro, obviamente, tuvieras una hija, ¿la lentarías a que se dedicara a lo mismo? No, a lo mismo, obviamente la lentarías cien por ciento a que hiciera deporte, este, no a lo mismo, realmente sí me gustaría, pues, que ella escogiera. ¿Qué te gustaría a ti? A mí, yo iniciaría con natación, para empezar, natación, gimnasia y la lucha olímpica son los deportes que son muy completos. No, cien por ciento, cien por ciento, yo con mi papá estoy muy, muy agradecida porque me han apoyado en todo y la verdad que la, lo que me inculcaron con el deporte, pues, me ha llevado a donde estoy, ¿sabes? Entonces, sí, sí, yo estoy fascinada. Pero si un día ya, o sea, tuvieras la niña y te dijeras, ¿sabes qué, mamá? La próxima semana ya tengo un víctima. Ah, claro, sí, totalmente. Y acabo de rajar su madre a la del kinder allá. No. Quiero eso. Y unos videos tuyos y... Y acabo de rajar su madre a la del kinder y voy a darle. No, fíjate que las personas que entrenamos esto somos las más pasivas, o sea, te controlas bastante. Hasta cuando no ve la sangre en el ring, porque ahí sí valió madre. No, bueno, ahí ya es diferente, y ahí ella también te puede pegar, pero de verdad somos las más tranquilas, somos las más tranquilas. Sí, también mi compadre es bien pasiva. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es pasivo. Es pasivo. Alex, ¿sabes? Saludos de su gordo certificado, en especial a la invitada. Yo solo estoy esperando a que les haga una llave arriba del escritorio para ver las palometas. Sí, yo también, a ver, yo me hago para atrás. Este... Ahorita nos va a enseñar cómo se apaga la clavícula aquí con mi compadre. Sí. Por favor, que me diga cómo hacer una llave a mi marido después de 40 años de casados, o sea, no lo duco bien. Ay, la llave, ya no más que le voy a reempujar las escaleras con 40 años de casados. Ya no va a ser... Uy, perdón. Se cayó. Ya, casi no, ya va a ser... Después de 40 años de casados. No, ya no va a ser de... Sí, no, ya no va a ser nada más de clavícula, imagínate. Lo va a andar desarmando, güey. ¿Para qué tanto, mija? Tú haces así como que lo avientas. Y luego dice que no seamos amarranavajas cuando estábamos diciendo que si a alguien le caía mal le irá al gym. No, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Aquí me gusta la acción. Ojalá... Estamos tratando de generar el próximo combate. Ojalá y que se le promocione un poco más al deporte aquí en México. Sí, sobre todo con las mujeres. Y Fernanda, igual que otras chicas, son ejemplo para las niñas y fomentar el deporte y buenos hábitos. Sí, muchas gracias. Sí, es verdad. Que le apliquen la horracarrana. Yo opino que a lo que decían... ¿A quién? Está poniendo muy violento este fin. Sí, violencia. ¡Ay, qué bonito! Dice que Puño Rosa está bien el... Sí, Puño Rosa. Puño Rosa. Puño Rosa. Fernanda Puño Rosa. Sí, 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 no sé, no sé de mal, sé de chido. No se escucha mal. No se escucha mal, sé de chido. ¿Querías algo? Bueno, porque son. Sí, también sé que sí. La verdad no va contigo un hombre rudo, porque no aparenta ser ruda, la verdad. Y sí tienes que cuidarte, porque no quiero que en unos años te tengamos aquí de entrevista y llegues como la Barbie Jorge, pero mi cara es figurada. Y luego para que te... Todo es como Picasso. Y luego para que te empiezo a hablar gente. No, no te entiendo, no manches. Pues es que te matan neuronas con los golpes. Ahorita yo estoy trabajando con un, este, con, bueno, es como, sí es doctor, porque estudió medicina y nos conecta para, pues las neuronas no se regeneran, pero nos le ayuda como a fortalecerlas y que no se mueran como tan fácil, ¿sabes? Sí, no, de verdad, va a sonar, este, chistoso, pero yo desde que empecé a entrenar, o sea, sí hay cosas que se me olvidan, o sea, que de repente sí, porque sí es normal, o sea, es normal, sí, 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 o sea, para mí que mi mujer te esconde, me lo chingadaste y no me lo doy cuenta. Una vez en una, lo más que me ha pasado, pues, fue lo de mi rodilla, que me lastimaron entrenando, de la cara nada más del ojo, este, sí me, se me, de un golpe, de unos golpes que me dieron si te estaba morado, hinchado, duré como unas dos semanas, y con, ¿cómo se dice? Con el ojo. Con una derrame. Con un derrame en el ojo. Porque ya es que de repente, o sea, es muy normal que identifiques a un periodo de MMA por las orejas. Sí, por las orejas, de hecho, a mí no se me nota tanto porque es muy leve, por los choques, o sea, por el cartílago, se te inflama y se te hace horrible, o sea, si ves, aquí está como un poquito más gordito. Ah, ya, ya, ya. O sea, está normal, y aquí es muy leve, pero sí está más gruesa de aquí, y hay gente que se les hace así, aparte que no se las cuidan. Sí, yo no había uno que se las tenía como los, ¿cómo se llamaban? ¿Con los? No, como los Gremlins, ¿cómo se llamaban? Sí, se les hace. Los Gremlins, los que se parecieron estima chocados. O sea, de que digas, saliendo de la pelea tienes que hacer esto. Toma vitacilina o algo así. No, 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 acaso que te duela, eso casi no pasa en las peleas, pasa más entrenando, este, pero, este, en las peleas es raro, porque así como puedes salir muy lastimado, puedes salir sin nada, y ves que te lastiman más entrenando. Pero, yo creo que lo más que se te lastima en una pelea son las tibias, por las patadas. Las tibias, pues, cuando te tropiezas y te pegas en la escalera, duele horrible, pues, también eso es lo que más yo siento que se lastima. Ah. Sí. Bueno. Y pues la cara. Y la cara, nada. Por lo tanto, tú cuídate la cara, ya sabes que vas a decir, hey, en la cara no, porque eso vivo. Yo también, yo no, de eso vivimos, no. Sí. No podemos hacer eso, muchachos. Otro saludito antes de que se nos vayan. Orlando Tavares, saludos para el programa desde Piedra Negra, Coahuila, saludos al compadre. Tres Bar, gracias. Acabas. Qué bien. Ese chiquillón. Oye, antes que se nos pase, agradecer a nuestros patrocinadores, porque luego se nos barre. Bueno, tenemos ahí por el tapicería El Che, tenemos ahí a Black Gym. Black Gym. Tenemos este. El mejor gimnasio de Guadalajara. Postres. Ahí vienen ahí, mira. Postres Titi, que a ver si nos mandan unas jericayas, ¿no? Algo así, ¿no? El Che de tapicerías. Y tenemos a Los Vapores de ahí de San Juan Bosco. Un saludito a toda la banda del Vapor de San Juan Bosco. Donde nos gusta tirar todo el jabón en polvo. Algo así. Entonces, un saludito, ya saben. Y en especial. En especial al Joto del Gerardo, masajista. Uy, se toma. No. Bueno, algo más, Fer, que nos queda decir, porque sé qué creen. Para variar, se nos ha acabado por el programa. Se va, rápido. Qué rápido. A ver, ya nos dijiste lo que te dediqué. Ya dijimos que te admiramos muchísimo. Sí, yo te admiro mucho. Toda la suerte del mundo, que te espero ver pronto por ahí en la UFC. Al lado de Dana White. Vas a ver que sí. Lo voy a empezar de campeonato. Sí. Y que te acuerdes de que estuviste por ahí. Sí, claro que sí. Convienzos aquí. Espero que te haya gustado. Sí, mucho. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Nosotros somos profesionales, se nota. Tú sí eres una profesional. Nosotros no, la verdad es que... Nosotros no, Madre, no. O sea, para mí. Ah, está claro. Somos uno sin problema. A ver, ¿en qué momento la cagamos? Sí, se aclaramos, se aclaramos. A ver, ¿en qué momento la cagamos? Para poder... Algo por el estilo. Esperando eso, que algo pase. Bueno, que te hayas pasado bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Como te digo, te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Sabemos que vas a llegar súper lejos. Gracias. Que vas a ser una campeona y que vas a dejar en alto. O el nombre de Jalisco. De Jalisco. Sí. Sí, no, y pues igual cuando llegue y ya se acerque más la fecha para tu próximo pelea. Ese pelea, sí. De combate. Pues igual nos mandas ahí un mensajito. Sí, claro que sí. Una videollamada o algo, porque a veces ya está complicado, por lo sabes, del entrenamiento, pero sabes qué, te voy a regalar tres minutos. Sí, cabrón. Si peleas en Miami, pues va a ser cabrón que vayamos porque no tenemos visa, pero si peleas aquí en México. ¿De dónde va a ser la verdad? Yo sí voy. El puesto mío. Yo sí voy. Pero si peleas aquí en México, los invitas y estaríamos. Yo creo que sí, me encantaría, me encantaría pelear aquí. ¿De Aguador? Como el güey que entra y pone el banquito. No, pero ya desde mañana ya empiezas a decirles, por favor, Fer, las guantes rosas. No, las puños rosas. Las puños rosas. Las puños rosas, sí. Perdón, perdón, perdón. Bueno, agradecemos a toda la gente, a todos los seguidores que estuvieron mandando mensajes. Espero que se hayan ido todos porque luego nos empiezan a recabar. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya saben, este es su programa, Compadres Bar, todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Los esperamos ahí. Denle, por favor, me gusta. Compartir a la página. Pueden ver la repetición de este y de todos los programas en todas las plataformas. Ya saben, YouTube, Spotify, en la misma página de Compadres Bar. Facebook. En la aplicación de guanatosfm.net, ahí la pueden checar. Y antes de despedirnos, que nos repita sus redes. Sí, claro que sí. Estoy en Instagram como fernanda-larios, fernanda-contreras-mma, y en Facebook como fernanda-larios. Síganla, vean sus combates, apóyenla, porque muy pronto va a estar en las ligas mayores, Fer. Y si no, cuando lo vea, le va a dar unos chingados a todos. Ya no da. Punto. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós, los amamos. Señoras y señores, a partir de este momento, sus hormonas y sus sentidos se activarán al 100%. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como cada jueves y en punto de las 8 p.m., a este es un programa cómico, mágico, no musical, Compadres Bar, el programa más irreverente de Guanato.